Amiga 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 Ya tú déjalo Amiga Amiga Ya mucho dije Ya tú déjalo Ya tú déjalo Pero no puedo Tú sabes que lo amo yo Perdida No te das cuenta Pierdes el control Dolida Tú sabes que iba a pasar Tuviste la señal Yo no te quise escuchar cegada Por amor, ahogada en dolor No aguanto la presión Y ahora me veo sufriendo en silencio por él Una pastima y quiero desaparecer Amiga dime que yo debo hacer Para borrar su número o bloquear Familia querida Te veo caída Por todo lo malo Te veo suicida Hasta yo le quiero Él no es para ti Te debe dinero No tengo que decir Sufrir o vivir Quedarte o salir Sentir o fingir Aguantar o huir Amiga Ya mucho dije Ya tú déjalo Pero no puedo Tú sabes que lo amo yo Perdida No te das cuenta No te pierdes el control Él era un traficante Él me decía Está mordeante Yo sé que le duele Yo sé que lo quiere Sabes yo te entiendo Pero no lo aguanto Este sentimiento Que me está matando Amiga yo lo sé Tengo que terminarlo Perra tú tienes el poder Nunca nunca sola vas a estar De esto tú tienes que aprender Tú estás en primer lugar Perra tú tienes el poder Nunca nunca sola vas a estar De esto tú tienes que aprender Tú estás en primer lugar Amiga Ya mucho dije Ya tú déjalo Ya tú déjalo Pero no puedo Tú sabes que lo amo yo Perdida 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 No te das cuenta Pierdes el control Pierdes el control Pierdes el control Pierdes el control Y un partido Amiga Amiga termina con ese hueón qué onda eh ¿ cœña la vergüenza? Tomate Snyder clientel Actor Quiero Ya no no basta Es que no puedo Hueva no Es que no puedo Es que era ¡Chao!